Cuéntame, 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 cuéntame. Oigan, ¿y qué creen? Chacachacán, 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 chan. Pues que se casó al parecer Carlos Rivera y Cintia Rodríguez en España. ¿Acepta ser mi esposa? Acepto, mi amor, aceptéis, aceptéis. Pues fíjense que al parecer ya se casaron, ya ven que Cintia Rodríguez había pedido unas vacaciones indefinidas para salir de Venga la Alegría un rato. Y que se hizo un guateque porque decían, no hombre, se nos va Televisa, no hombre, se nos va Survivor, no hombre, se nos va aquí, se nos va allá, se nos va Cuya. No, pues que se fue a... Sí sabíamos que se iba a ir a España con Carlos Rivera, eso lo sacó TV, no, pues que supuestamente para buscar a la familia, así que para tener chamacos, ¿no? Es lo que decía la revista. Bueno, hoy por hoy, pues ya nos enteramos que, pues, al parecer ya se casaron. Vean nomás las fotografías que están circulando y que se han hecho vidas en donde ella ya trae un anillo de compromiso. A ver, Rubén, tú, si me puedes hacer un close-up a la mano de Cintia y del Papa y de Carlos para que se pueda ver ahí el anillazo. Y que dicen que fueron a recibir la bendición, ya ven que ella está vestida de blanco, porque se fueron a casar, que se fueron a casar, que en una, este, sería una muy íntima. Y es que, pues, se presume que como a Carlos Rivera le encanta, le encanta, este, España, que le gusta mucho la por allá, este, que por eso decidió casarse allá. Es lo que por ahí están diciendo. Y, este, pues, bueno, en el lugar de, pero bueno, a ver, vamos a ver, miren, ahí está. A ver si por ahí podemos ver ahorita los anillos. Pero, pues, está muy fuerte el rumor de que se fueron a casar a España. Miren, por acá estábamos. Cuanto de notas. Cuanto de notas lo sacó. Y, pues, este, pues, qué bueno, digo, la verdad, yo siempre he pensado que esa pareja, a mí se me hace bien inventadota. A ver, la pareja se me ha hecho muy inventada. Pero, pues, si es su decisión, pues, qué bueno, que sean muy felices. Que, miren, aquí está. Y de Carlos Rivera y de Cinta Rodríguez, ah, y que vendieron la exclusiva a una revista que por muy buena lana, ¿no? Una revista acá, no sé si es la cara o la ola, pero fue una revista muy acá, que la vendieron. Y la producción mostró una fotografía exclusiva del encuentro de los cantantes con el sumo pontífice, a quien visitaron previo a su enlace en oficial. O sea, que antes de ir a casarse, fueron a pedir la bendición al papa. Más tarde, los fans de ambos compartieron más imágenes de esta vista especial en la que el papa Francisco bendijo el anillo de compromiso de la conductora Cintia Rodríguez. Además, los familiares de ambos habrán viajado en primera clase a dicho continente para celebrar la boda, misma que Carlos y Cintia han mantenido con mucha discreción. Recordemos que el martes 7 de junio, también antes de conocer la exclusiva, de que Carlos Rivera irían, serían, este, de manera natural embarazarte a España. Y bueno, yo creo que todo concuerda y todo parece indicar que sí. Qué bueno, me da mucho gusto, Cintia y Carlos. Cásense, tengan muchos chamacos, háganse felices, disfruten la vida, que la verdad nada más la tenemos una vez y es para disfrutar. Así que bien para este Carlos Rivera y para Cintia Rodríguez, que pues seguramente ya estaremos viendo esta exclusiva en una, en una bien vendida, por cierto, en una, este, en alguna revista, ¿no? Pues bien, por eso. ¡Gracias!